Si eres un americanista de corazón y estás listo para ver al América campeón entonces suscríbete y para estar al pendiente de las noticias más relevantes del América. También estamos muy cerca de los 100.000 así que suscríbanse y dejen sus likes. Guillermo Ochoa fue el mejor jugador del Mundial y a todos nos queda claro hasta los que le tiraron a Ilianden pidiendo perdón al héroe de los dos últimos Mundiales. Impidió que a la selección mexicana les metieran muchos goles y básicamente su solidez en la portería terminó por ayudar mucho para que este equipo calificara. Contra Alemania tuvo una gran actuación y ante Brasil también pero un solo jugador no te puede ayudar si el equipo no responde. Memo terminó con 25 atajadas en 4 partidos aunque terminó siendo superado por Tibaut Kourtois quien terminó con 27 atajadas pero en 7 partidos. Así que Ochoa terminaría con una actuación histórica ya que recibió el guante de plata por su gran actuación. Si mal no recuerdo es el único portero en la historia de México que la ha ganado. Si estoy equivocado en los comentarios háganme saber la respuesta. Esto le cementa como el mejor portero en la historia de México por encima de figuras como Jorge Campos o Sualdo Sánchez y leyendas como Rodolfo Cota quien ganó muchas copas M-10 y copas moleras. Así que en lugar de andar de bocones diciendo que es una coladera y que Talavera tenía que ser titular mejor apoyen al que está actualmente porque siempre les callan el hocico y los reconocen. Si, Chicharito y Rafa Márquez por fin dijeron lo que se tenía que decir de muchos mexicanos envidiosos y que no tienen idea de que significa apoyar a tu equipo y fueron criticados. Lamentablemente, México es el país más villamelón del mundo y es una lástima. Es de los pocos equipos que casi siempre está en los mundiales sin falta. Si en verdad quieren cambiar la mentalidad de los jugadores porque no cambian ustedes mejor y educan a sus hijos como debe ser. Si ustedes no empiezan el cambio las siguientes generaciones crecerán al igual que esta generación con talento desperdiciado como Bella, Gio dos Santos, Uyip, Peña, etc. Felicidades Memo. Eres un gran portero. Y esos que te tiran, no representan al gran pueblo mexicano que está en las buenas y las malas. Si eres un americanista de corazón y quieres estar al pendiente del más grande de todo el continente americano, entonces suscríbete a mi canal donde no reporto noticias falsas en el botón rojo de abajo.